Momentos un poco difíciles los que va pasando el último refuerzo de Bolívar de la temporada pasada. Iván Borghelo, quien tendrá que solucionar algunos temas con la dirigencia celeste en las próximas horas. Y del mismo modo, hoy se iniciaba la última pretemporada de Walter Flores como jugador. Él mismo está seguro de que ya es momento de que él vaya a retirarse y dar paso a una siguiente generación. Todos los días para mí son especiales mientras venga a entrenar. Así que creo que venir nuevamente a trabajar a un nuevo proceso, nuevos objetivos. De esa manera, Walter Flores inició su última pretemporada como jugador profesional. El orureño ingresa al epílogo de su carrera que tiene previsto dejar a fines de esta gestión vistiendo la camiseta de Bolívar. Es muy especial para mí porque es un semestre en que puede ser mi último semestre y quiero acabar muy bien. Esperemos con un título y bueno, acabar mi carrera haciendo un buen campeonato. Del mismo modo, Walter Flores espera conseguir títulos para cerrar con broche de oro esta su carrera. Acabar bien, como te digo, estos seis meses y acabar con un título y acabar mi carrera sería... Es lo que yo tengo pensado y bueno, espero cumplirlo con un título. Finalmente, Flores es consciente de que se debe dar paso a la juventud y que esa debería ser una obligación de cada jugador.